Ya me sentía bien mal y me encanta que está larguito Hay bastantes zapatos, ahorita les enseño los Se da sus gustitos y ya me serví Ay, está fresquecito Acabo de regresar de llevar a Brianna al trabajo Y saqué un ratito a muñeco Vean cuántas hojas hay aquí ya Y todavía las que faltan, pero vean qué bonito se ve este árbol Y sí, está bien frío Me puse este suéter ya porque sí está bien fresquecito Pero se siente rico todavía Está fresco, pero como que con un suétercito así como este Pues se aguanta el frío Ay, muñeco ¿Qué haces, Keiko? ¿Tendrá pulgas? ¿Por qué le hace así? Pero no creo que tenga pulgas Aquí no hay, o garrapatas Aquí no hay garrapatas Y siempre le gusta hacer eso cuando sale Este lado amaneció bonito también Me encanta cuando se ve el sol que apenas está comenzando a aparecer de aquel lado Me encanta cómo empieza a salir Ay, qué linda mañana Voy a buscar la ropa de Grace que se va a llevar hoy a la escuela Yo creo que le voy a poner un pantaloncito de estos Que están cómodos y están calientitos Porque pues hoy el frío Sí está un poquito más fuertecito Yo creo que esto lo voy a poner Ahora sí se nos hizo tarde Ojalá que no se nos pase el autobús ¡Mira qué sale! Una bolsa tirada Vean, amigas Así se ve el árbol de este lado Acá verde Y acá ya anaranjado y amarillo Ya voy a ir a dejar a Grace Pero quiero enseñarles este suetercito Que me compré Súper cómodo Se los enseñé un poquito en la mañana Bueno, hace ratito Pero vean Quiero que vean el material Súper suavecito Y me encanta que está larguito Cubre súper bien Para el frío Me puse una falda Y unos zapatos Unos tenis Y ya Me puse un chonquito arriba Y no se ve Pero me puse unas arracaditas Unos aletitos ¡Ah! ¡Samanda! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Hola, Gracie Pues voy a cocinar Ya traje a todas mis hijas De la escuela Hoy a Lisbeth le tocó Clases de canto Porque está en un coro seleccionado Hicieron audición Y pues ella quedó selecta Así que después de su escuela Clases regulares Tuvo clases Y fui por ella Después de ir por Brianna Regresé a la escuela Por Lisbeth Y oigan Aquí puse un sartén con aceite Voy a estar friendo Estos pollos Que empanicé Y de este lado Me voy a estar haciendo Un arrocito En rojo Voy a ponerle un poquito Para que se vea rojito Y sí Voy a comenzar aquí A freír Los pollitos Nada más que se caliente El aceite Lisbeth Lisbeth es muy penosa Pero Lisbeth Tiene una voz Muy bonita para cantar Y pues fue por algo Que la seleccionaron En el coro Le digo que le eche ganas Que aprenda a cantar Ya que pues les van a dar Como instrucciones No exactamente Les dan clases Pero les dan Como unas instrucciones De cómo Y cuando tenga Un concierto Pues me las voy a llevar Conmigo Para que ustedes La escuchen También está en el En el grupo de ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Donde tocan Ella toca la flauta Y ¿Y qué más? Sí Y es todo Se quería meter también A deporte Agarrar como que un deporte Pero yo creo que va a ser Para el próximo año Este año no se pudo Quiere meterse Creo que a tenis Si no me equivoco A tenis O al béisbol No béisbol no Béisbol es de hombres Al tenis O al No recuerdo Pero algo así Este Y pues sí Estoy bastante atareada Ahora con Grace En la escuela Ahora con clases De Lisbeth Ando así De un lado para otro Voy por Grace Luego regreso por Brianna Luego regreso por Lisbeth Lo bueno es que De Lisbeth solamente Va a ser un día a la semana Va a ser todos los días jueves Y ya Los demás días Va a ser como normalito Tuve que pasar también Por Sinai Aquí a la casa O sea Donde la deja A la parada del autobús Y después irme por Lisbeth Pero pues Así van a ser mis rutinas Los días jueves Y ya los demás días Pues Solamente ya saben Acabé con bastante sed De tantas vueltas Que he estado dando El sartén ya está caliente Le voy a comenzar a poner Los pollos Voy a probar este sartén A ver si nos Este Salta mucho el aceite Porque como no está tan alto Pero es que En este Quiero hacer este El arroz No voy a hacer mucho Voy a hacer poquito Nada más una porción Para cada quien Porque ya Este Mi esposo Pues no quiere comer Mucho arroz Está tratando De disminuir El carbohidrato No para adelgazar Sino para Por la salud Más que nada Pues ya Vamos a adelgazar Ya quien sabe Uno si puede Pero Por la salud La diabetes Que con el carbohidrato Es donde se Se sube ¿Quieres arroz O quieres espalde a ti? Ah Vete atrás Lo puesto allá abajo Vete una cajita Sí Tengo estos pollos Estos los dejé aparte Porque solamente Les voy a poner Este No los voy a empanizar Les voy a poner Sal Un poquito de paprika Quizás un poquito De mostaza Y miel Pero no los quiero Empanizar Y pues estos Van a ser Para mi esposa Esto lo voy a guardar Para él Y en este En vez de arroz Voy a hacer espalde Porque a mis hijos Les encanta El espalde Así que Mejor cancelamos El arroz El arroz Ah, ya te estoy haciendo tu pollo Montes Con la mañana pues Te lo llevas como quieras, compras pollo allá Ábrelo Marucha Esta Y esta Y una noquino spicy Y esta Pensé que no ibas a pasar, por eso dije Lo voy a hacer, porque no creo que vaya a pasar No te lo hago entonces Y la Ay, ya se me lo que más Aceite Nada más para que la pasta no se vaya a pegar Guau, guau Guau, guau Métete ya Vente Te voy a dejar así, ok Brianna va a lavar trastes Le está acomodando y ahorita va a lavar estos Me falta nada más este pollo Y este que estoy todavía aquí dorando Ya le puse aquí el espagueti Voy a esperar a que esté Y lo voy a hacer en crema Oh, le voy a echar el espagueti Voy a echar el espagueti Le agregué jamón Picadito Con cebolla Y ahorita le voy a poner La crema Y ya al final el espagueti Vean, esta se me quemó Por andar viendo acá lo del espagueti La más grande Se me quemó Yo creo que esta la voy a dejar para mañana Mañana me la voy a comer Ya con esto es suficiente Creo que es mucho Es que ese día que hablamos De ceviche, de salchichas Te dije, te hago uno Ya ves En serio Compré salchichas Hay que hacer hot dogs mañana Pero te olvidaste este la pan otra vez Lisbeth Ya está tu comida Liz Sina Ven por tu comida Madre Gracias Eso es mi favorito No, no Gracias Eso es mi favorito Sí, eso sí les gusta Ahora Grace Tu favorita comida Mami Necesito No se quería este Alor Sí, pero tiene un poquito el cabello No, no, no No, no Este va Estaba muy largo No, no Oigan Amaneci bien mala Pero no amaneci asi Desde la noche ya me sentía bien mal No sé Bueno, ahora sí creo que es gripa Ayer pensaba que era alergia la que tenía Pero no, sí es gripa Porque la nariz me ha estado Escurre y escurre Me tomé ayer una pastilla Para la alergia Y dos para la gripa Las NyQuil Digo por si acaso Cualquiera de las dos que sea Pero sí es gripa Porque la nariz me ha estado escurriendo Bastante Pero lo bueno es que con las pastillas Sí me pude dormir Aunque toda tapada de la nariz Ayer me estaba estornudando súper feo Y me lastimé el oído Ya después ya no me quería sonar la nariz Porque me iba a doler bien feo el oído Ahorita pues ya vine a dejar a Brianna Y el clima Está Súper frío Estamos a 39 grados Fahrenheit Está súper frísimo Veanme Tuve hasta que poner gorro Porque pues ando mala Me puse mi suéter Ahorita ha sido mi Mi ayuda este suéter Porque no he sacado nada de frío Estoy pensando ya de irme a sacar Mis pantalones para el frío De esos bien cómodos aguaditos Y también suéteres Chamarras Ahora sí a sacar todo lo de frío Y si huele como feo Como a humedad Lo tengo que lavar Porque a mí ese polvito Ese olor a puxcaguado No sé cómo le digan ustedes Pero ese olorcito Me da una alergia a mí Pero una alergia Así que si lo saco Me voy este A poner a A lavarlo Y hoy Es viernes Pero hoy tenemos servicio En la iglesia Hay servicio de De niños Así que a mis hijas Les toca Cantar el día de hoy Estuvieron practicando Cuando les enseñé Ayer Ayer o antier No me acuerdo Cuando les enseñé Que estuvieron practicando Un ratito Pero su papá No ha practicado Con ellas Así que Pues así nos vamos a ir Con lo que ellas Practicaron Nada más Pues sí Eso va a ser el día de hoy Enferma Pero pues los quehaceres No paran Y la rutina No para Así que No importa que estemos enfermas No nos vamos a quedar En la cama No podemos Aunque queramos Quedarnos en la cama Tenemos que hacer Pues todo lo que nos toca ¿Qué quiero hacer salir hoy? ¿No es mi Alberto? No Ah no Van a salir temprano Qué bueno Porque yo pensé Que en cuanto saliera Sin ahí Dije En cuanto salgan sin Así tienen que empezar A arreglar Pero qué bueno Que van a salir temprano Lo que no sé Es Grace No Grace Yo creo que sí Va a salir normal Hoy voy a hacer una avena Pero de sobrecito Vean Esta cajita Que fue la que compré Ahí en la tienda De BJ's Esta es de Cinnamon Spice Brown Sugar Maple En Brown Sugar Y esta es de Apples En Cinnamon Con manzana Con canela Grace quiere Esta de sobrecito Sin ahí no quiso Sin ahí quiso Cereal Este de Honey Bunches Esta super rico Que tiene almendra Así que a ella Le serví cereal Y pues está bien Porque ya es algo tarde Para ella Y yo creo que le voy a poner Primero poquita agua Primero me gusta Coserla en el microondas Con poquita agua Y ya después Le pongo la leche Al final Me falta una tía Para mi cumpleaños Mam Si Ya mañana Es cumpleaños De Grace Y mañana Les conté En el video pasado Que vamos a ir Al Apple ¿Cómo se llama? Pumpkin Patch Vamos a ir Con los niños De la iglesia Y también Con unas De mis amigas Que van a ir No solamente Los niños De la iglesia Y yo creo Que va a estar divertido Pero nos tenemos Que ir bien abrigados Porque estoy segura De que va a ser Mucho frío Quizás no tanto frío Como hoy Pero si va a estar Algo fresco Así que Vamos a irnos Bien enchamarrados Porque pues va a ser Afuera Obviamente Quizás afuera Pero siento Que se van a divertir Mucho Y ahorita A Grace Ya la cambié La quería bañar Pero está súper frío Así que nada más Le bañé su cuerpo Y ya al ratito Para cuando vayamos A la iglesia Pues las voy a bañar Completitas Pero sí Así vamos ahorita Yo también Me quiero hacer Una avena Pero yo creo Que ya que regrese De llevar a Grace A la escuela O si me da tiempo Antes A la mejor Antes ¿Quieres con esta Almendras? No Mami Voy a hacer Voy a hacer un té Y ya regresando Me voy a hacer Un café Mejor Porque Si no a la hora Del almuerzo Me van a dar ganas De tomar más café Y pues no Así no Que le caiga Que le caiga el agua Que es esto Está sucio Pero para que no se me tire Lo voy a poner En este vaso Ya que pues Donde voy Hay mucha curva Y no quiero que se vaya A tirar ahí En el carro Y ahora sí Listas Voy a apagar La tele Porque ya Es hora Vámonos Tu mochila Traete la mochila Mi bolsa Si no han visto El video En mi otro canal Vean Hicimos este Un pequeño cambio Aquí en la entrada Cambiamos la lamparita Que no sé si me dejó Muy muy convencida Pero Bueno Aquí está Prende súper bonito Eso sí Vean Me gustó Porque es como Muy similar Al estilo Que tengo en el comedor Así que por eso Pero Quizás mucho más adelante Pensamos poner De esas luces Que van como Por dentro del techo Aquí en la sala Porque aquí no hay luz Siempre me toca En casas Donde no hay luz En la sala Tenemos Esta lámpara Por eso Aunque en realidad No se necesita Mucho Ya ven que pues Durante el día La ventana Está súper grande Y de ahí Entra claridad También del lado Del comedor Hay otra ventana Pero en la noche Pues un poquito Más tenue Está bien La lámpara Esta Pero sí Es lo que yo Tengo en mente Pero vamos a ver Qué pasa Y vean Me veo súper Hinchada Por la gripa Pero también Yo creo que es Por el medicamento Traigo mi tecito En mano Para irmelo tomando Hay una ardilla Aquí anda una ardilla Ahora Súbete ya Súbete madre Y ven Otra vez El tiradero Apenas limpié El carro Y ayer Me hicieron Tiradero De cereal Estas niñas Porque Grace Traía cereal En su mochila Que le dieron Y todo lo tiraron Ya Sigue En su mochila Amárrate ya Mañana Va a ser Tu cumpleaños Mami Mañana Podemos A ir A 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 Porque Mañana Vamos a ir Al pumpkin Batch ¿No quieres ir? Si quiero ir Pero quiero ir Si no podemos Mañana Podemos ir Otro día ¿Ok? ¿Quieres ese Que sea tu regalo? Si Ok Faltan Nueve minutos Así que Vamos a estar Aquí conversando Con Grace Mientras Y ahorita Voy para Walmart Estaba entre ir O no ir Pero al final Si me animé Voy a ir a Comprarles Unas Blusitas Y a ver Si encuentro Uno o dos Pantaloncitos Para Sinaí Porque Sinaí Está Flaquita Pero Está Está Como Bien Delgadita Pero está Larguita Para su Ay no sé Cómo explicarles Es que Por ejemplo Ella usa Entre tallas 7 u 8 Pero le queda Cortita Y le queda Grande de cintura Así que Es un poco Difícil Encontrarle Tallas Y más que Nada Los pantalones Que son Los que Le quedan Como De brincacharcos Digo yo Hoy de hecho El pantalón Que se llevó Mire que le quedaba Así De brincacharcos Pero Pero pues Voy a ver Ahorita En walmart Si le encuentro Unos pantaloncitos Y pues Ya aprovechando Les voy a agarrar Una blusita Para mañana Para que lleven Y este Pues sí Ahí vámonos Para walmart Ya estoy aquí En walmart Y vean Hay bastantes zapatos Ahorita les enseño Los que Agarré Pero no sé Todavía Cuáles voy a elegir Pero vean De niñas Hay muchos zapatos Vean Están súper bonitos Ahorita Para El otoño Estos también Me encantaron Pero siento que Son como muy fríos Ya cuando Está haciendo mucho frío Esos se me hacen Bien bonitos Y estos también Me gustaron Así que Para Grace Estoy indecisa Si agarro Estos Pero los veo Como que muy grandes Los veo Como muy grandes No sé Que Grace Está engañosa Tiene su pie Delgadito Pero Grande Larguito Y vean Están estas Y también Le quiero agarrar Unas pantuflas Estas sí Las voy a llevar Pero de estos dos Estoy indecisa Y para mí La otra vez Vi esta playera Que me gustó Pero ahorita Ya no sé Si me gusta Se ve como que Muy vieja Y luego Llevo una Que es como De tirantitos Y estoy entre Me llevo la playera O me llevo Esta cuadradita Y luego también Esta chamarra Pensaba comprármela Desde el año pasado Pero Ya cuando ya La quería comprar Ya iba a hacer calor Así que ya dije Ya para el próximo año Y mire esta aquí Se me hace bonita Y está barata La que yo vi Estaba como en 60 Y esta está en 35 dólares Y se me hace buena La calidad Porque mire otra Aquí mismo Y la calidad Es como que Parece como más plástica Y esta se me hace Bien bonita Así que estoy pensando Si me la llevo Ahí Me quiero agarrar También unas pantuflas Porque amanece Súper frío El piso Así que me voy a ir A buscar unas Ahorita Para mí Oh Aquí están Ya me iba a ir Para el otro lado Pero aquí están Quiero unas Que me Que me cubran bien Que pueda salir Yo con ellas Afuera No nada más Para la casa Sino que pueda usarla Como tipo Zapatos Vean Allá están Unas botitas Pero están Muy altas Yo no necesito Altura Yo estoy bien De altura O vean Y mire Estas Que también Me gustaron Porque las puedo Usar para afuera O para dentro De la casa Son similares Como las de Gracie A ver Estas Pero están Altas No quiero Que sean Altas Si no encuentro Yo creo que Si me voy A llevar Estas Voy a dar Una vueltecita A ver Que más veo Por aquí Hay más Pero estas Son como Ya tipo Más Botita La vez Pasada Le había llevado A Lisbeth Unos de estos Pero no le quedaron Así que los dejen Ahorita los que veo Que se están usando Mucho Que están comprando Muchos Son de este tipo Pero se me hacen Como que muy fríos Ahorita no me animo Quizás más adelante Me animo a comprarme A comprarme unos Y vean estos Están bien padres Estos me encantan Como para llevármelos A la iglesia Que luego no quiero Usar zapatillas Esos están bien bonitos Y me encanta Es la correa Que tiene Me gusta mucho Y me gusta Que no son Puntiagudos Aquí hay de diferentes Modelos Y también andan Buscando Ahorita hay muchas Cosas Bonitas Aquí en Walmart Hoy vean Los zapatos Me encantan A mí de este tipo De hecho me arrepiento Tenía yo unos Nike Y los tiré Porque ya estaban Bien sucios Pero los hubiera Lavado Y con eso Y me arrepiento Ahora Vean que padres Están estos Wow Estos me fascinan Y 20 dólares Yo me quiero Comprar Los que se andan Usando No importa Que no sean De la marca Pero con que Se parezcan Y Y el modelo Están súper bonitos Súper bonitos Quizás otro día Vengo por ellos Aquí hay de De Minnie Mouse Para los que le gustan De figuritas A las niñas Grandes Vean estos Pantuflas Súper grandotas Parecen lanchas No encontré Pantuflas A mi gusto Así que Me voy a esperar Mejor Porque Están en 18 O sea Tampoco están tan baratas Como para elegir Me las voy a llevar Así que Mejor me voy a esperar Cuando vaya A Ross O vaya a Martians A ver que encuentro Mientras con esto Ando Voy a decidirme Que me voy a A decidirme Que me voy a llevar Vean Estas están Montas Talla 14 Talla 14 Wow Por los talles grandes Están Estos Están bien Como aparecen ahí Pero son Talla 14 Le voy a llevar Yo creo que Uno de estos Dos Unos leggings Y uno Más calientito Que son como Como le dicen Térmicos Por dentro Deje mi camisa De cuadritos Anaranjada Por comprarme Otro suéter De rayas Bueno Es que me encantan Es que me encantan La verdad Y más ahorita Siento que para esta Temporada de otoño Me encantan más Verano y otoño Siento que Son mis temporadas Favoritas para usar rayas Cambiamos de planes No voy a cocinar El día de hoy Ya vengo Aquí con mis hijas Este Venimos a recoger A Grace Y ya de paso También encargamos Pizza Ya la recogimos La traigo por allá atrás Y agarramos un Doctor Pepper Para tomar ahorita Así que Vamos por Brianna Después vamos para la casa Y ya después Ahora si vamos a comenzar A arreglarnos Para irnos a la iglesia Y por eso No quiso mi esposo Que cocinara Me dijo que Una porque pues Me siento mal de la gripa Y otra también Porque voy a estarme Ocupando de arreglar Todo para ir a la iglesia Y pues así para no Vermelas tan ajetreada Y pues sí Vamos a recoger a Vivi Ya vamos a empezar A comer Porque tenemos Como una hora Una hora Una hora y media Para cambiarnos Bañarnos Y todo Vean Agarramos una Meat Lover Una diferente Siempre agarramos Este Hawaiana Y pues ahora le dije A mi esposo Escoge tú La que tú quieras Y ahora quiso Este Esa Y agarramos Una de queso Nada más Porque las niñas Le quitan todo Así que mejor Puro queso Y de alitas Agarramos Dos diferentes ¿De qué las pedimos? Oh Solamente picosas Y unas de chipotle Vean Están súper ricas Estas alitas Me encantan Las otras Yo creo que se ven Similares Esas son de chipotle Huelen No sé mami Porque ya es tarde Quiero que comas Muy rápido Y estas son Las picositas Regulares A mi se me A mi se me antojaban Unas como de ajo Habían dicho Que había de ajo Pero bueno Vamos a empezar A comer ¿Qué es de cheese? A ver ¿No te quedan grandes? ¿O así son? Son 28 Me agarró 28 Son 27 Pero no está bien así Para que luego Estés despejado Ahí están lindos Le llegó a Brianna Un paquetito Se da sus gustitos Ahora que trabaja Se agarró Esos pantalones Levi's Y están bien bonitos Sí me gustan Un poquito grandecitos Pero está bien Porque así si comes No te vas a sentir incómoda ¿Esa está bonita? Ah sí Va a hacer frío No sé Ahorita yo te voy a enseñar Que me compré Me compré una chamarra Y una Un suetercito De rayas Por cierto Pero está bien bonita Está padre Tu pantalón Me gusta Y ya me serví Una de Midlover Con dos alitas Y refresco Y oigan Ahora me encanta Este refresco Doctor Pepper Antes no me gustaba Pero mi esposo Me lo dio a probar Y ahora me encanta Y vean Se ve súper rica Esta pizza Y estas alitas Tieno z Gidać Tieno z G